hola que tal chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo aquí un nuevo texture pack sin lag para minecraft 1.15 el texture pack se llama burn bones este texture pack en español vendría a traducirse como puros huesos en realidad lo que contrae este texture pack ya por así decirlo sin lag porque mantiene la esencia de lo que es un texture pack por defecto o default y pues le cambia algunas cositas que a las finales optimizan un poco el juego por ejemplo en los sitios mayormente lo vamos a encontrar similar aunque tiene alguna pequeña modificación que lo hace muy muy bonita a la vista como también tenemos los animales y algunas cosas como por ejemplo acá la lava que pueden ver que está modificada el agua sigue viéndose algo parecido a la normal pero si ha cambiado si lo notan y es en una comparación con él por defecto que tenemos la caña para poder pescar tranquilamente y todo fresco para que hay unos peces que la verdad se ven casi igual que los de default por ejemplo acá tenemos lo que son los famosos banners en realidad este debe estar de color verde este color rojo y este de color no recuerdo muy bien pero en el sector pack se ven de color negro la mayoría de banners no saca la cabeza de aragón de creeper de zombie y de un stick por acá el esqueleto y un faro también tenemos por acá lo que es el horno se vería de esta forma que me toca disco la mesa encantamientos el yunque un shulker box un cofre en un cofre una bonita con cofre disculpen porque un cofre grande y el cofre normal por acá como han visto ya las herramientas y todos los ítems etcétera etcétera vamos a pasar a la parte de bloques creo que es lo que más les interesa y como pueden ver por acá hay una abejita está todo guapa acá tenemos las diferentes camas de con todos los colores posibles porque tenemos las puertas acá esto sí que cambian mira pueden ver la textura es muy diferente a la de por defecto y la verdad no está nada mal me gusta mucho más porque tenemos el tronco todo esto una pequeña simulación de lo último que se metió en 114 que son las fogatas los barriles y por acá pues supuestamente las nuevas mesas de trabajo que era el atril el telar y está acá no me acuerdo que era del herrero pero cada vez se cartografía una campanita y pues por acá la fila ahora no recuerdo esta corta piedra fila ahora y acá todos los tipos de bloques posibles que van a poder encontrar en minecraft tal vez alguno que se me haya pasado pero en general están todos los bloques si es que lo quisieran ver ahí lo tienen pueden observar un ratito y van a encontrar la mayoría seguimos porque tenemos una pequeña representación de lo que sería un mega horno y uno el alto horno y el ahumador y acá cómo se verían las armaduras cuando estén pues colocadas sobre nuestro personaje y pues ahora sí vamos a ver lo que son los mobs tal vez eso sea algo más interesante para ustedes lo voy a pasar en la parte de lo que es de la 1.15 esto va a estar por allá en la sección de allá como habrán visto hice un primer test urbano enseñando primer test urbac sin las para el 1.15 que si no lo han visto le dejo el link al final del vídeo o en la descripción y también hice un tutorial de cómo instalar microsoft 1.15 no premium para los que no saben y acá tenemos pues el creeper eléctrico tenemos el creeper tenemos acá al esqueleto al wither no me saca al esqueleto glacial por acá a la araña el zombi zombi momificado bueno acá este el zombi aldeano esculpen el zombi modificado hasta acá el slime el oye porque tiene araña guauet en carlarlo este es el zombi pigman nos saca al al episma al blaze al cubo de magma a la bruja al fantasma al enderman al saqueador y al devastador más más acá tenemos al delfincito y por acá la tortuga aunque tenemos a un ambulante y pues a una llama ambulante también acá un maldeano que tenemos a un zorrito un panda un oso polar pero tenemos al lorito conejito y pues todos los caballos pero con las diferentes armadoras de diamante de oro de hierro de cuero y por acá un zombi caballo un esqueleto caballo un burrito una mula una llama con pues con una alfombra negra puesta tenemos un gocelote un gatito un cerdito una ovejita un pollito vaca zeta y vaca espero haberlo pronunciado todos bien y vamos a avanzar un poquito vamos por acá para poder mostrarle la parte de la mina como se vería si estuviese minando pues de esta forma se puede ver que la verdad está muy bueno se lo recomiendo mucho vamos a ver por acá unas manzanitas para recargar la barra de hambre y por acá tenemos la parte de cómo se podría ver en el nether una simulación y por acá una pequeña parte de una simulación cómo sería encontrarnos un stronghold así tal cual no voy a entrar en porque vamos a enseñarles lo que les interesa realmente que es lo de la 1.15 así que vamos a pasar rápido para no demorar y hacer tan largo este vídeo que no creo que les guste ver un vídeo tan largo así que vamos por allá lo que me gusta también de la 1.15 no sé si lo notaron es un dato curioso pero se lo voy a mencionar para los que no sepan que ahora el nether se puede estar saltando muy fácilmente por ejemplo le doy espacio y mira hacia arriba y ya está puedo usar con los cuates y nos vamos a la parte que nos interesa acá estamos perfecto vamos a mostrarles lo que son los nuevos bloques en este caso tenemos acá al nido de abejas entre comillas el apiario este de acá que están completos con la miel tenemos acá el bloque de miel al bloque de panal por acá tenemos a los sitios que lo podemos ver tal cual la botellita de miel el ítem de panal bueno el nido de abejas que no recuerdo exactamente cómo se va a ver déjenme lo que lo veo la colmena exactamente la colmena acá tenemos el bloque de panal que está por acá el apiario que ya se lo mostré que está aquí y pues el bloque de miel este acá tenemos una pequeña simulación de cómo se podría ver en un árbol y también si quieren pueden hacer su granja ese ya queda cuestión de ustedes depende en donde voy a utilizar este un servidor o en un mundo survival de un jugador ahora tenemos a las abejitas que están todas guapas y ya por último para terminar es los goles de hierro como saben ahora los golems pueden ser reparados con con hierro con un lingote y pues van cambiando dependiendo el año que van recibiendo del skin por así decirlo por ejemplo que tenemos un golem al 100% de vida y acá un golem pues tal vez ha recibido un 20% de daño y como bien se va deteriorando deteriorando el pues la armadura por así decirlo del golem o el cuerpo y acá cuando ya recibió un poco más de daño casi un 50 a 70% y acá cuando está a punto de morir un 80% podríamos decir y pues ya prácticamente no habría otro aspecto diferente casi similar el aspecto ya de cuando estaban más de 50 a llegar al 100% de daño y creo que eso sería pues todo tal vez a veces me puedo haber trabado pero es cosas que pasan cuando está grabando y pues a veces no le haces tan continuo en las grabaciones para vídeos y todo eso cuando mayormente me pasa a mí eso y ya pues por acá tenemos los diferentes tipos de árboles que no los he mencionado pero en general les mostré un pequeño resumen de todo lo que contiene este texture pack de la manera más rápida y pues tal vez les puede haber gustado y descargárselo para que lo pueden jugar en su survival o donde quieran la verdad y ya por acá vamos a dejar el vídeo espero les haya gustado un montón me apoyen con un rico lindo like y ya saben 100 likes o pues yo que sé si no digamos se le mete 100 likes en una semana o algo y tal vez el próximo texture pack que voy a traer o cualquier cosa relacionada a minecraft 1.15 lo traiga tal vez después de un tiempo pero si veo que el vídeo tiene apoyo voy a tratar de traer un nuevo texture pack lo más rápido posible y ya eso es todo ya saben 100 likes y nuevo vídeo lo más pronto posible sobre un texture pack o cualquier cosa relacionada a minecraft 1.15 no se olviden también si son nuevos en el canal de suscribirse y activar la campanita porque voy a traer porque voy a estar trayendo nuevo contenido de la 1.15 y en general de minecraft que les va a interesar y ya eso es todo cuídense un montón y nos vemos en la próxima chau chau y